Pero cuando comprendemos la importancia que tuvo su trabajo durante nuestra infancia, nuestra juventud, cambia la cosa, ¿no? Escuche. Había de todo, definitivamente. Es que estaba en todas partes de buen Rubén Moya. Fíjate que con Saúl y Saso fue una... ¿Y un shock? Un shock, ¿no? Porque creías que realmente hablaba así, porque quedaba perfecto, marchaba perfecto con este galanazo. Y de pronto saber que era Don Rubén, un abrazo a su familia. Definitivamente, ¿no? Y sí, como tú decías, después Lizazo tuvo su primera novela y que todo el mundo... Pues no hablaba así, ¿no? Era diferente, hasta argentino salió. Pero bueno, grandes personajes.